Hola que tal amigos, en el capítulo anterior estuvimos viendo las rutas en Laravel y les dije que estábamos ensuciando mucho el archivo web.php y por lo tanto estas tareas que teníamos aquí se le íbamos a derivar a un controlador, pero antes de ponernos manos a la obra les quiero explicar por qué existe la necesidad de crear un controlador. Si tú ya has creado alguna aplicación en php puro es muy probable que todas tus consultas SQL lo hayas incluido en el mismo archivo HTML que muestras al usuario y esto a la larga te trae bastantes complicaciones ya que escribes mucho código duplicado y tu aplicación se hace muy difícil de mantener. Laravel se basa en un patrón de diseño llamado modelo vista controlador. ¿En qué consiste ese patrón de diseño? Ese patrón de diseño te dice en que tú debes separar tus archivos HTML, el cual desde ahora le vamos a llamar vistas del código PHP encargado de hacer las consultas a nuestra base de datos, que desde ahora este código le vamos a llamar modelo. La idea de este patrón de diseño es mantener separado lo más posible al código HTML de nuestro código PHP y entonces si nosotros vamos a escribir el código HTML por un lado y el código PHP por otro lado, ¿cómo se van a relacionar estos dos? En ese punto entran en juego los controladores. Cuando un usuario hace una petición por la URL, este se le asigna a un controlador. El controlador va a ver qué es lo que el usuario necesita y entonces le va a dar la orden a un modelo para que este modelo le retorne cierta información de la base de datos. Una vez que el modelo ya le retornó los datos al controlador, el controlador deriva esos datos a la vista y le dice ok vista, quiero que le muestres estos datos al usuario. La vista se encarga de llenar el documento HTML con esos datos y una vez que termine con ese proceso se lo manda al usuario y el usuario podría verlo en su computadora. Y ahí es la importancia del controlador. El controlador es el que se va a encargar de determinar qué es lo que se debe mostrar al usuario. Una vez que ya quedó claro este concepto, vamos a crear nuestro primer controlador. Un controlador no es más que un archivo PHP que tenemos que crearlo dentro de la carpeta app http controllers. Ahora nosotros podríamos crear ese archivo PHP manualmente y escribir la estructura del código que necesita para que funcione ese controlador o podemos crearlo desde la terminal y me va a crear un archivo PHP con el código necesario para que ese controlador funcione. Entonces por esa facilidad nosotros vamos a hacerlo desde la terminal. Entonces voy a abrir la terminal git bash, voy a poner un cd y ahora tengo que ingresar ya no a la carpeta hdocs sino a la carpeta de mi proyecto que es la que tenemos aquí, block. Entonces voy a arrastrar esto a la terminal, aquí me va a indicar la url de mi proyecto y le voy a dar enter. Una vez que ya me encuentro en la carpeta de mi proyecto dentro de la terminal voy a escribir lo siguiente php artisan mike. Aprendense este comando que este comando vamos a utilizar para crear absolutamente todo, para crear controladores, para crear modelos, para crear migraciones. Para identificar que queremos crear un controlador luego de mike debo poner dos puntos y escribir lo que quiero crear. En este caso quiero crear un controlador, entonces voy a escribir controller. Luego de escribir ese comando debo ponerle el nombre del controlador que quiero crear. Por convención se escribe el nombre que queremos darle al controlador, por ejemplo para administrar esta ruta que tenemos aquí voy a generar un controlador que se va a llamar home. Entonces aquí debo escribir home y por convención todos los controladores terminan con la palabra controller. ¿Es necesario ponerlo controller? No, pero es una convención, es como para identificarlos. Entonces le voy a dar enter y vamos a ver qué es lo que me crea. Me sale controlador creado satisfactoriamente. Si me dirijo a mi proyecto dentro de la carpeta controllers aparece un archivo llamado homecontroller. En este archivo vamos a apreciar que primero le están dando un namespace. Un namespace no es más que definir el lugar donde se encuentra este archivo que se encuentra dentro de la carpeta app, dentro de la carpeta http y dentro de la carpeta controllers. Ahora aparece acá esta otra línea de código que por el momento no lo voy a explicar. Este comando lo voy a explicar cuando hagamos un CRUD. Por el momento no lo vamos a usar y solo quiero centrarme en esta clase homecontroller que es aquí donde vamos a escribir una serie de métodos que se van a encargar de administrar nuestras rutas. Entonces ¿cómo asignaría el control de esta ruta a este controlador? La forma de asignar el control de una ruta a un controlador varía en la versión de Laravel 8 con respecto a sus versiones anteriores. Entonces lo que voy a hacer primero es explicar cómo se asigna una ruta a un controlador en la versión 8 y al finalizar el vídeo voy a explicar cómo podríamos hacer si queremos seguir asignando de la forma en la que lo hacíamos en versiones anteriores. Muy bien, para poder asignar un controlador a una ruta lo primero que tenemos que hacer es especificar acá arriba que vamos a utilizar ese controlador y como especificamos que la vamos a utilizar tengo que escribir acá un use, abro mi controlador, voy a copiar este numespace, lo pego aquí, pongo otra barra invertida y digo que voy a utilizar el controlador con el nombre homecontroller. Una vez que ya he hecho eso voy a cortar esto que tenemos aquí con control x, voy a eliminar la función que coloque aquí y voy a hacer uso de este controlador para lo cual tengo que escribir acá un homecontroller y utilizo el método class. Ahora eso que habíamos escrito dentro de la función anónima lo vamos a escribir acá dentro en homecontroller, lo vamos a escribir dentro de un método, para definir un método tenemos que escribir public seguido de función y el nombre que le vayamos a dar a este método, a este método le vamos a llamar guión guión invoc y dentro vamos a pegar esto que tenemos acá. Muy bien, ahora si me dirijo a mi navegador y ingreso a ese proyecto escribo localhost blog y entro a la carpeta public lo que aprecio es que me sale el mensaje con el que le dejamos que decía bienvenido a la página principal solo que esta vez está siendo enviado este mensaje desde el controlador ahora me regreso a mi archivo web.php por el momento voy a comentar este de aquí y voy a descomentar este de aquí y ahora quiero que vean lo siguiente tengo una url que administra la página principal de cursos tengo otra url que en teoría lo que debería hacer es administrar el formulario que nos serviría para crear un nuevo curso pero por el momento solo está devolviendo un mensaje que me dice en esta página podrás crear un curso y tengo otra ruta que lo que debería hacer es mostrarme un curso en cuestión pero estas tres rutas tienen un mismo concepto y me hablan de cursos entonces en vez de crear un controlador para cada uno vamos a crear un único controlador que se encargue de administrar estas tres rutas para crear ese controlador ya no lo voy a hacer desde git batch lo podríamos hacer desde ahí pero quiero enseñarle más cosas lo vamos a hacer desde la terminal que nos proporciona visual studio code para abrir la terminal de visual studio code tenemos que aplastar control más ñ aquí no tenemos que ingresar a la carpeta del proyecto porque como podemos apreciar ya nos abre de frente la carpeta del proyecto entonces simplemente ejecutamos el comando para que cree un nuevo controlador para eso voy a escribir php artisan miccontroller y al controlador le voy a llamar curso en singular esta es una convención y controller y le voy a dar enter me sale que el controlador ya se creó ese controlador se encuentra aquí entonces voy a ingresar aquí ahora como este controlador va a administrar tres rutas ya no voy a crear un método llamado invoc cuando creamos un método invoc es cuando queremos que el controlador administre una única ruta en este caso queremos que administre tres rutas distintas entonces lo que vamos a hacer es crear tres métodos a estos métodos tú le puedes poner el nombre que tú quieras si quieres le puedes poner tu nombre y no va a haber ningún problema pero por convención al método encargado de mostrar la página principal se le suele llamar index al método encargado de mostrarte el formulario para que puedas crear un curso o lo que tú quieras se le suele poner create y al método encargado de mostrar un elemento en particular en este caso un curso en particular se le suele llamar show como repito estas son convenciones que seguimos a la hora de programar pero al fin de cuentas tú podrías ponerle los nombres que tú decidas ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos al archivo web php y los mensajes que se devolvían dentro de esta función vamos a empezar a pegarlo en el controlador en sus respectivos métodos ahora como recordarán aquí nosotros estábamos recibiendo una variable que se mandaba por la url ahora ya no lo vamos a recibir dentro de esta función sino lo vamos a recibir dentro del método entonces acá escribo justo esa variable curso ahora tenemos que dirigirnos nuevamente al archivo web.php y debemos indicar acá arriba que queremos hacer uso del controlador curso controller podemos escribirlo manualmente como lo hicimos aquí pero lo que vamos a hacer ahorita es instalar una nueva extensión que nos va a facilitar tremendamente nuestra tarea a la hora de programar ¿de qué extensión estoy hablando? nos dirigimos a la pestañita de extensiones y acá van a buscar php y van a seleccionar la primera extensión php intel defense entramos y le damos al botón de instalar me dice que la extensión ya se instaló lo puedo cerrar y esto es una cosa maravillosa miren yo voy a escribir acá un use lo primero que hace esta extensión es que si encuentra algún error me lo va a subrayar como acá no estoy poniendo un punto y coma al finalizar una instrucción me marca de rojo todos los errores que está teniendo este código lo segundo que va a hacer es si yo por ejemplo quiero llamar a este controlador simplemente escribo el nombre del controlador me aparece entre las opciones y si yo lo selecciono me lo completa automáticamente y ahora simplemente le pongo punto y coma y de esa manera ya importe de una manera mucho más fácil al controlador entonces se lo voy a pasar primero a este de aquí a esta ruta cursos y tendría que escribir acá curso controller y le paso la propiedad class ahora esta extensión es mucho más práctica yo no necesito ni siquiera incluirlo acá para poder hacer uso de esta clase para comprobarlo voy a hacer lo siguiente voy a eliminarla y voy a eliminar lo que tengo aquí y una vez acá voy a empezar a escribir curso controller veo que acá aparece la opción para seleccionarlo al hacerle clic automáticamente se agrega el use app http controllers curso controllers y como les menciono esa extensión nos va a facilitar tremendamente la vida entonces acá vuelvo a poner class ahora que va a pasar si nosotros lo dejamos así si nosotros simplemente lo dejamos así curso controller dos puntos dos puntos class esta ruta va a buscar el método invoc dentro del controlador cursos controller y sin embargo acá no existe ningún método llamado invoc existe uno llamado index create y shop entonces para poder decirle que el método que quiero que se encargue de administrar esta ruta es el método index lo que debemos hacer es colocarlo esto en un array luego como segundo elemento de este array debemos pasarle el nombre del método de este controlador que se va a encargar de administrar esta ruta para administrar esta ruta habíamos definido que se iba a encargar el método index entonces vamos a hacer lo mismo para todo lo demás voy a copiar esto que tenemos aquí elimino esta función anónima y decimos que esta ruta va a ser controlada por el método create del controlador curso controller hacemos lo mismo con este lo pego aquí y voy a decir que el método que se va a encargar de administrar esta url va a ser el método show del controlador curso controller ahora si nos dirigimos a nuestro sitio web y escribo acá cursos me sale bienvenido a la página principal de cursos si pongo cursos slash create me sale en esta página podrás crear un curso y si pongo cursos y le paso el nombre de un curso por ejemplo javascript me sale bienvenido al curso javascript entonces ahora está funcionando todo correctamente solo que ahora lo estamos administrando desde un controlador y si ahora me dirijo a mi proyecto veo una estructura de rutas mucho más limpia ahora vamos a recordar como se llamaban a los controladores anteriormente esta explicación la voy a hacer por si es que hay personas que venían trabajando en Laravel 7 y quieran seguir definiendo las rutas como lo venían haciendo pero también le va a servir a las personas que recién están aprendiendo ya que es muy probable que se topen con proyectos de Laravel 7 en la que tengan que hacerle mantenimiento y si no saben cómo se llamaban los controladores anteriormente van a tener problemas con Laravel 7 si queríamos llamar a un controlador lo teníamos que hacer de la siguiente manera simplemente poníamos el nombre del controlador y lo poníamos entre comillas y mientras que este tipo de rutas donde especificábamos un método de un controlador lo llamábamos de la siguiente manera poníamos el nombre del controlador poníamos un arroba y el nombre del método ahora la principal razón por la que ha ocurrido este cambio es porque al definirlo de esta manera nosotros podríamos acceder fácilmente a este controlador de qué manera si yo aplasto la tecla control y paso el mouse sobre el nombre del controlador veo que se subraya y me sale una manito que si yo hago clic me redirige al controlador en cuestión mientras que si lo definíamos de esa manera tendríamos que buscarlo manualmente en la carpeta App, HTTP, Controllers y ahorita no hay mayor dificultad porque solo tenemos 3 controladores pero si estás trabajando en un proyecto grande no vas a tener 3 controladores vas a tener, no sé, 50 controladores y por eso es mucho más práctico tenerlo así si ahorita nos dirigimos a nuestro sitio web y tratamos de entrar a la página principal vamos a ver qué ocurre me sale que no reconoce al controlador HomeController y por qué razón no lo reconoce y en Laravel 7 si podía definirlo de esa manera para poder explicar eso vamos a dirigirnos a la siguiente carpeta a la carpeta App a la carpeta Providers y vamos a abrir el archivo Routes Service Provider anteriormente en este archivo había una propiedad que se llamaba NUMPSPACE en esta propiedad estaba almacenado el NUMPSPACE de los controladores ¿cuáles son estos? este NUMPSPACE que teníamos acá y si bajamos un poco vemos que dentro de este método están llamando al archivo que se encuentra dentro de la carpeta Routes cuyo nombre es web.php a este se le asignaba el NUMPSPACE que teníamos aquí y de qué forma se lo asignaba poniendo acá un NUMPSPACE y le asignaban la propiedad definida aquí y al poner ese NUMPSPACE en el archivo Routes Service Providers ya no tendríamos que llamarlos acá porque se entendería que todos los controladores que utilicemos iban a tener el NUMPSPACE app.http.controllers y por eso simplemente podíamos llamarlos de esta manera si ahora volvemos acá y actualizamos ahora sí reconoce ese controlador entonces si ustedes quisieran seguir trabajando de la forma en la que venían haciendo en Laravel 7 simplemente tienen que agregar esta propiedad y pasárselo como NUMPSPACE aquí en mi caso yo voy a trabajar como nos recomienda la versión de Laravel 8 entonces la voy a eliminar ahora también me vuelvo mi archivo web.php voy a eliminar esta que tenemos acá y retorno a la forma en la que hayamos definido al inicio lo mismo acá y lo elimino y hasta acá nos quedamos en este capítulo en el próximo capítulo te voy a enseñar a cómo pasarle vistas a nuestros controladores si te gustan mis videos por favor dale me gusta y suscríbete al canal y suscríbete al canal y suscríbete al canal